Hoy es un día muy especial, mirá lo que son estas reinas, estamos con Kitty Kippe y Barbie Olmos, son dos reinas, mirá todos los brillos. Kitty, ¿cómo estás? Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas noches, hola Sergito, ¿cómo están? Hola, mi vida. Todo es sábado, me encantó, muchas gracias por la invitación, me encanta esto porque realmente esto es una fiesta. Estar en esta plaza con tanta gente, con tanta familia, más visibilidad que esta, ¿qué le podemos pedir al universo? Claro, bueno, ¿y qué estamos celebrando en el día de hoy, Kitty? Bueno, mira, hoy 18 de marzo se celebra en Argentina el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Transgéneros. ¿Por qué? Porque un día como hoy fallece Claudia Piavado, que fue una activista trans desde Buenos Aires, ella fue una impulsora de la Ley de Identidad de Género, una ley que a nosotras nos beneficiaba y que tanto luchábamos, yo vengo del activismo, que tanto luchábamos para que tuviéramos nuestro ansiado DNI y realmente nos sentíamos cuando ibas a hacer un trámite, cuando lo que sea tenías tu documento sí o sí. Así que hoy por hoy se calmemora eso. Bueno, Marvy, la gente que está mirando el programa, quienes se quieran acercar, vos estás trabajando también en una asociación. Bueno, antes que todo, muchas gracias por estar. La verdad que es un orgullo la invitación. Es la primera vez que estoy. Saludos a Ergito. Hola, mi amor. Y bueno, gracias Kitty Quispe por siempre ser tan inclusiva con el resto de las compañeras trans. Y sí, la verdad que hoy es un día histórico para nosotras, como decía Kitty, porque hace 12 años fallecía Claudia Piavado, Draco, la señora Ley de Identidad de Género en Córdoba. ¿Y hoy ustedes dónde están trabajando? ¿Quiénes se quieran acercar? Bueno, mira, nosotras formamos parte de la asociación civil SER Trans Córdoba. Puntualmente yo soy becaria y promotora de salud de la municipalidad de Córdoba. Y bueno, venimos haciendo una lucha de hace muchos años por el tema del cupo laboral trans, que por ahí no tiene adherencia aquí en Córdoba. Y sobre todo también por los temas de salud integral, que nos estaría haciendo falta. Y queremos saber políticamente por allí cuál va a ser la visión de la actual gestión y de la próxima gestión para todo esto. Estamos bastante preocupadas porque si bien hemos sido reconocidas, incluidas, necesitamos una mayor inserción laboral. Muy bien. Kitty, realmente es un día de mucha lucha, de mucho trabajo, pero también para celebrar por todo lo que han obtenido. Exactamente. Aquí en Córdoba, como en toda la Argentina, esta ley tan ansiada, como te decía, Claudia Piavado, que fue la impulsora, la creadora. Y te cuento un detalle más. Vos sabés que ella falleció una semana antes de que la ley se aprobara. La ley se aprobó el 9 de mayo del año 2012, ley 26743. Así que nosotros lo vivimos con orgullo. Cada persona trans visibiliza su género de diferentes formas. ¿Me entendés? Barbie desde su lucha, yo también de visibilidad, en la cual también quiero dar un beso muy grande a Ideas HD, que soy parte de esta empresa. En la cual de pronto, día a día, puedo tener la posibilidad de tener un micrófono y que muchos de mis pares también puedan expresarse y demás. Así que yo, feliz de la vida, Geo querida, a vos, y por ser tan empática, acerca a Zuliani, por ser tan empático. Así que chiqués, estamos acá y un beso inmenso para todo el mundo.